Padres de familia de la escuela primaria Isaac Arriaga de Morelia acusan a profesores de la CENTE de atenderles una trampa para ocasionar enfrentamientos como los ocurridos la semana pasada en otra escuela de la ciudad, pero dijeron que prefirieron no caer en la provocación. La escuela estaba cerrada y tuvimos miedo a entrar adentro de la escuela porque pensamos que era como una trampa para que vinieran los democráticos y pudiera suceder un hecho lamentable como el que pasó hace 8 o 10 días en la escuela Ortiz Murillo. Los padres de familia rechazan que su decisión de cerrar la calle y manifestarse esté manipulada por dirigentes de la organización Antorcha Campesina y aseguran que la CENTE quiere quitarle a un director que no es de su corriente sindical. Quieren quitarnos al maestro director Javier Ramos Flores, el cual desde que él entró a la escuela ha venido teniendo un desempeño excelente, cosa que el director anterior no lo hacía. Los padres de familia aseguran que la CENTE está formada por gente que no le gusta trabajar ni progresar, solo causar problemas. Nos echaron abajo un programa que se llama Escuelas Dignas, ya había proyectos para mejoras de la escuela. Lo que queremos para nuestros hijos es una educación mejor de lo que se está viniendo, dando ahorita, y estas gentes son gente retrógrada que no apuesta a la educación de nuestros hijos. Ellos apuestan a sus marchas, a sus movimientos y todo. La escuela primaria Isaac Arriaga tiene aproximadamente 350 alumnos y la mesa directiva de padres de familia la conforman 250 personas, de las cuales la mayoría apoya la permanencia del actual director. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.